Es la única que tira guardia con todos los otros lados. La pata para la orilla. No pueden discriminar. ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Perro! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te dije que era el guante! ¡Cambia de guante, primo! ¡Cambia de guante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Arturo, vamos! ¡ FARC T hora! ¡Vamos! ¡Vamos, Arturo, vamos! ¡Vamos, Arturo, vamos! — Vamos, Jaromuuais, va! Oh, Dios mío, Dios mío. ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos! ¡Aún no le vas a pegar! ¡Vamos! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Jesús! ¡Va a cambiar de pizza al chiquillito! ¡Ballazo! ¡Déjelo! No las culpas es él ¡Gallan sus ojos! ¡Y no agarran las pelotas! ¡El pitcher está bien! ¡Es el cuadro! ¡Gañen al vienen! ¡Gañen al Manage! ¡Así está jugando allá! ¡Ahora se los ha caer por todas! ¡Ya sácalo! ¡Lo sac Dangalas! ¡Y en el bigote! Vamos Juanito, vamos ¡Blanco! ¡Bien, puto! ¡Blanco! 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 Tiempo ¿Dónde está? ¡Vamos, Alselmo! No, Alselmo. Chema, come on. Tégale un jondrón, come on. Baja el codo, Chema. Baja el codo. No, no, a la cara, Chema. ¿Dónde estás en el baile, Chema? Una le vas a dar, vamos. Tranquilo. Cuídalo. ¡Vamos, Chema! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chema!